¿Qué es el doctor Alejandro Palma? Muchas gracias doctor. No, no, muy agradecido y esto hermana a dos instituciones como son ASDRA en el cual estoy muy emocionado de poder asistir a tan importante evento porque lo planteo como que soy justamente, si bien tengo el honor de hacer una presentación, este va a ser un trabajo en conjunto y básicamente es la unión entre ASDRA y la Fundación Barceló, Héctor Alejandro Barceló, Facultad de Medicina, en donde yo tengo el honor de ser egresado. Durante muchos años hemos mantenido y sostenido la amistad con Alejandro, el doctor hoy Alejandro Barceló, éramos tan chicos que ninguno de los dos estábamos recibidos, sino que nos conocemos de la época de estudiantes, hemos hecho cosas juntos, él como abogado y yo como médico. Y básicamente agradecer a ASDRA en la representación que el licenciado Pedro Crespi como director ejecutivo y Karina Gómez tuvimos esta reunión, junto a Daniela Bostani también de lo que es todas las acciones que hacemos desde la universidad a lo que es extensión hacia la comunidad. Así que espero que esta unión que hace muchos años ya planteaban ustedes dos, tanto Pedro como Alejandro, han sostenido, me emociona el poder participar. Más en una cuestión loable, como es el poder tratar de ayudar desde experiencias y conocimientos que uno adquiere a partir de lo que uno se dedica. Voy a aprovechar, además, esto es muy movilizante, a dedicar esta charla al profesor doctor Héctor Alejandro Barceló, que yo siempre le agradezco el que me haya formado como médico, a su gran amigo y maestro mío, que fue el profesor Sisto, que me formó como psiquiatra, y también una mención especial a Kelly Barceló, que ha sido una persona que nos ha cuidado durante toda la etapa de estudiantes y posterior a la etapa de estudiantes, sin descuidar a los suyos, que es la gran capacidad que han tenido tanto el profesor Barceló como su esposa, que esa capacidad yo la veía en mi padre también, que era de cuidar a todo el que lo rodeaba sin descuidar a los suyos. Así que creo que esto yo realmente lo aprendí en el exterior, que cuando se da una charla se hace en relación al recuerdo y mencionar a aquella gente que es importante para nosotros. Así que, si les parece, nos metemos en el metier. Bueno, básicamente, ahí tenemos lo que Pedro tan gentilmente mencionaba, agrego que en la Fundación Barceló estoy a cargo del Departamento de Alumnos, que es un lugar en donde nosotros hacemos el apoyo a lo que es el alumnado y toda la comunidad de Barceló en torno a cualquier tipo de situación que se plantee, desde cuestiones académicas, personales y demás, por eso nos pareció pertinente también mencionar esa situación. Por otro lado, con el agradecimiento y el consentimiento de Neurociencias Buenos Aires, que es un programa en el cual pertenezco como médico de la Ciudad de Buenos Aires, que me permite poder mencionarlo y decir que desde Buenos Aires Neurociencias también estamos desarrollando trabajos en torno a lo que es la población general, para tratar de acompañar en este momento y comentarles de que también mi pertenencia a la Asociación Argentina de Psiquiatras, donde tengo el honor de haber sido elegido por mis colegas como presidente del capítulo de docencia y certificación. Y entonces, generalmente en las charlas, y ya metiéndonos a las charlas, se habla de los conflictos de interés, y esos conflictos de interés generalmente, como más de uno de ustedes, debe pertenecer al ambiente académico, al ambiente corporativo, los conflictos de interés hablan justamente de lo que uno podría estar complicado en torno a dar una charla. Y estos conflictos de interés yo los hice en forma de humorada para disminuir la tensión mía frente a esto, y por otro lado en algo que yo hago en mi práctica psiquiátrica común, que es el hecho de no mostrarme como alguien impoluto, sino que alguien que también le pasan cosas. Es decir, yo no es que voy a hablar desde un lugar en donde estoy, en una cápsula, aislado de toda la situación, y que voy a ir luego a... Sino que yo estoy en el medio de lo que ustedes están. Aquel famoso a mí me pasa lo mismo que usted. Entonces, básicamente, soy una persona, soy una persona, y en ser una persona se han movido en mí una serie de cuestiones. Tengo mi madre con más de 70 años aislada en su departamento, sola, desde el comienzo de esto, y tenemos que hacer el apoyo junto con mi hermano de la situación de que justamente esa soledad, al no estar nuestro padre ya fallecido, que para colmo tenía agregados como que era una persona muy presente y médico, entonces hace que su ausencia se muestre más como en todos nosotros que hemos perdido un padre. En torno a eso, también soy un personal de salud, y en relación al personal de salud, sabemos que el personal de salud es un personal que está con la situación de tener mayores posibilidades de contagiarse, les voy a ser siempre totalmente sinceros, el miedo mío no pasa tanto con un contagio personal, sino por el posible contagio que tendría potencial mi familia por rodearme. Por otro lado, tengo familiares, como hablaba con Pedro y con Alejandro, tengo familiares que al ser médicos se han contagiado, gracias a Dios, en estadios de leves a moderados, pero también es una preocupación, esto ha logrado hacerme ya en mi persona en el último tiempo, me noto diferente, me noto diferente, no soy la persona que Alejandro Barceló acá presente tiene que aguantar y que él en su formalidad siempre logro sacarle una sonrisa respecto al marketing mío como psiquiatra, entonces tengo que hacerme el loco por parte de esa cuestión de psiquiatra, y de no ver realidades que de no tener esa locura que yo amo profundamente a la gente que lamentablemente la sufre porque sé que esa gente no tiene maldad, y es una apreciación propia, pero tengo la cuestión de creer que el paciente psiquiátrico en realidad es que no tiene los mecanismos de defensa que tenemos todos nosotros para poder afrontar cuestiones agresivas de la vida cotidiana. He atravesado por diferentes estados de ánimo, he atravesado por diferentes estados de ánimo, he sentido falta de aire, he sentido angustia, he tenido trastornos del sueño, me he tenido que adaptar, esa adaptación ha sido como la de todos nosotros, básicamente adaptarnos a una nueva realidad, una nueva situación, las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir más allá de cómo nos sentamos, más siendo personal de salud, y teniendo el honor de capitanear un equipo de docentes en la Fundación Barcelona, en la Facultad de Medicina y otras carreras que tenemos, con lo cual tenemos que dar clases, y es nuestro espíritu siempre primordial el hecho de cumplir con ellas, y observar que también mi rendimiento intelectual, lo que antes yo quizás podía resolver en una conferencia preparada en un día, me arriesgaría a decirles que se ha triplicado o cuadriplicado el tiempo que yo tengo que disponer para poder preparar trabajo intelectual. Habiendo hecho estas aclaraciones, básicamente nosotros teníamos una vida cotidiana, una vida cotidiana en la cual nos desarrollábamos, como vemos en esta imagen, les aclaro que va a haber muchas imágenes en esta presentación para significarlas, una vida en la cual teníamos una vida social, teníamos compromisos laborales, teníamos la posibilidad de salir, les voy a ser siempre sinceros, yo no soy un gran salidor, espero que esto me haga cambiar la cuestión de ser el amigo o el tío amargado que se reunía la familia y me quedaba en casa, he hecho cosas que el primero de enero es mi cumpleaños y me he quedado durmiendo en mi casa el 31 de la noche, con lo cual creo que el año que viene, de hecho yo hoy propuse en otro webinar que estuve participando, resetear el 2020 y hacer que el año que viene sea 2020 nuevamente, para que no sea menos agresivo que este. y ante esa situación apareció este señor, apareció el COVID-19, un virus, un virus que se ha metido como debía ser la medicina en la parte de enfermedades infecciosas, pero que se ha metido interdisciplinariamente tanto que hasta la academia de la lengua española ha permitido decirle la COVID o el COVID, así que imagínense en esto que después vamos a ir viendo la cantidad de información a la cual nosotros estamos sometidos. Con un agravante, la información muchas veces no está validada, entonces al no estar validado y por otro lado ser tan cambiante, en uno de los diapositivos yo creo que está la situación de que lo que hoy es ley mañana cambia. El profesor Laube, profesor de infecciosas y maestro mío en la universidad, que hoy tuve el honor de compartir el webinar que les mencionaba, en cierto momento me comentó que esta no es la primera pandemia que le toca a él luchar contra ella, porque hace 44 años que está en el Hospital Muñiz, y básicamente esto, uno se acuesta y a las 6 horas tiene que leer un libro nuevo sobre la enfermedad, cambia constantemente. Lo que es ley hoy, deja de serlo mañana. Con lo cual también, al ser uno interlocutor de las informaciones, también se pone en juego el hecho de la credibilidad que uno tiene respecto a que hoy te dije una cosa, mañana otra. Y esto básicamente, el COVID nos puso patas para arriba, y yo dudé mucho de poner esta parte, pero básicamente ¿por qué? Porque en ASDRA, en la prolijidad que manejan, me hicieron llegar una serie de preguntas rectoras, es decir, para definir el camino, pero me pareció interesante poner solo una cuestión respecto a la medicina, que esto es tan literal que puso el mundo patas para arriba, que básicamente esto que es un electrocardiograma y que es una práctica incruenta, a la cual la mayoría de nosotros hemos estado sometidos, literalmente nos puso patas para arriba o al menos nos dio vuelta. Porque este es un paciente, en la segunda imagen, como podrán ver, que está en lo que nosotros llamamos, normalmente en decúbito, en decúbito ventral, se llama dorsal, perdón. Normalmente es el decúbito dorsal, es decir, acostado de espalda. Y este virus hizo que nos pusieran en decúbito ventral. Primariamente fue por la situación de que el paciente no lograra transmitir al personal de salud el virus. Entonces, de decúbito ventral, es decir, el vientre, de esa manera disminuíamos la posibilidad de contagio. Pero por otro lado, fíjense que ha cambiado la situación de cómo hacer un electrocardiograma. ¿Por qué hay que mantener al paciente así? Porque en un primer momento, como les decía, sirvió para justamente no recibir la carga viral que puede provocar toser o estornudar. Pero en un segundo momento se observó que el paciente ubicado de esa manera, en decúbito ventral, se ventilaba mucho mejor en caso de así tener que hacerlo. Y esta pandemia básicamente nos hizo desfigurar y nos hizo preguntarnos o ponernos en la situación de quién somos nosotros. Acá vemos cosas que llegan a ser entre la cuestión irónica y la cuestión de tratar de defendernos de cualquier manera. una señora utilizando un antivirus pensando que por ser un antivirus puede servirle como máscara. Sabemos que líderes mundiales han propuesto en cierto momento en una forma que podía llegar a tener problemas el hecho de ingerir sustancias que utilizamos para limpieza y que son tóxicas para el organismo para contrarrestar la enfermedad. Y en el lado izquierdo ustedes podrán ver estas pistolas que son de termodetección que básicamente si pueden ver lo que es debajo yo lo saqué de una página de venta por internet básicamente espero que se vea mi cursor se ve ahí el cursor nótese que dice que la precisión aproximada es de más o menos 3 grados centígrados les voy a aclarar que hay pistolas termo relevadoras de temperatura valga la redundancia que son para uso humano pero en un primer momento y necesitados de tener esta cuestión que hoy ha pasado a ser secundaria la cuestión de la temperatura porque sabemos que hay pacientes COVID que no presentan rangos de temperatura elevada se compró esto y básicamente no sirve para el ser humano porque imagínense que si la pistola tiene un más o menos de error de 3 grados centígrados puede estar midiéndome 36 grados y yo tener 39 o en su defecto medirme 39 y estar en 41 o 42 grados entonces hay que estar muy atento respecto a las cosas que nosotros utilizamos y que nosotros tenemos a nuestro alcance ahora de dónde partimos la cuestión es que básicamente psicológicamente es como que hay ese terror a la pérdida de la normalidad que teníamos ¿no? la pérdida de la normalidad de la cual venimos y yo lo que vengo esta noche más allá de competir con Netflix de agradecerles a ustedes que estén en esta charla en vez de estar viendo Netflix o estar viendo cualquier canal de televisión básicamente no nos tenemos que asustar porque este virus este virus como yo me permito decir el verde como verán no tiene patas y el rojo si usa la pata de los que lo transmiten este virus utiliza nuestras patas nuestras piernas para poder contagiar y realmente no venimos de la familia Ingal no es que estábamos viviendo en la familia Ingal que todos éramos buenos que todo estaba bien y todo bárbaro porque venimos de una realidad bastante estrambótica yo lamento transmitir que es la realidad en la cual nosotros estábamos sumergidas con seres humanos además de la situación de atentar contra lo que era nuestra casa nuestra gran casa que es el mundo que nos empezó a demostrar que el hecho de nosotros tenernos que recluir el mundo empezó a renacer la flora la fauna el agujero de ozono la capa de ozono se empezó a regenerar y básicamente en esta imagen la cuestión de conflictos psiquiátricos ya se estaba hablando antes de la pandemia de más de 300 millones de personas alrededor del mundo con depresión la imagen de la familia cada uno con su dispositivo celular en vez de compartir y hablar otro otro concepto la situación de que en Argentina cuando comenzamos mataba más el femicidio que la cuestión de la situación del COVID las situaciones de otros lugares en donde los niños esta imagen yo quiero aclarar no sé si es una imagen de la República Argentina pero lamentablemente creo que todos tenemos conciencia de que tenemos situaciones en las cuales hay niños en esta situación de vulnerabilidad y que no escapa a nuestra realidad en el medio estamos observando una placa que es para no morder durante la noche no tener bruxismo como la partió el paciente justamente en torno a los nervios que descarga durante la noche y qué decir de las adicciones ¿no? así que el hecho de volver a la normalidad yo diría que tenemos que volver a una normalidad mejorada mejorada que esto nos sirva para nosotros reflexionar y de hecho en las tablas de morbo y mortalidad esto es decir de enfermedad y de muerte que estaban predispuestas para el año 2020 fíjense en el año 1990 se hablaba de que en el cuarto lugar estaba la depresión mayor como causa de enfermedad y de muerte y que en el 2020 que ya no se alcanzó iba a estar en el segundo lugar en 1990 básicamente otra pandemia se asocia con todas las que son enfermedades porque uno si está alejado de la medicina puede decir ¿cómo puede ser de que uno se muriera por enfermedad del tracto respiratorio? ¿cómo puede ser que por enfermedades diarréicas? ¿por enfermedades perinatales? bueno básicamente este era el complejo HIV-Sida que fue otra pandemia y que tardamos años en llegar a cronificarla hoy el HIV en realidad el HIV es tener el virus sin la expresión de la enfermedad que es el Sida y se ha logrado eso esto en el 2020 esto en el 2030 ya se proponía que la primer causa de enfermedad de muerte iba a ser la depresión mayor ¿por qué digo iba? porque realmente yo creo que el pasar por esta pandemia va a hacer que todos estos estimados se cambien todo lo que era la proyección en esto de que el hombre propone y Dios dispone básicamente nos ha puesto en juego esta situación entonces estos son los temas que ASDRA me hizo llegar como guía que realmente me ha servido de mucha utilidad y en la prolijidad que nuevamente quiero recalcar manejan me ha servido como para dirigirme y que de hecho la licenciada Bostani siempre cuidándome me dijo Alejandro fíjate en los temas para justamente guiarte con eso que si no ella muy prolijamente me hago 200 diapositivas debo haber hecho 200-300 diapositivas no se asusten que no es eso y aparte pueden agarrar y puede ser que se caiga el cable que cualquier cosa los aleje de mi persona pero espero que podamos compartir un espacio en los cuales intercambiemos qué pasa entonces una de las primeras preguntas que realmente me parecieron todas muy muy interesantes y abiertas al debate de la situación cómo repercute los vínculos familiares la crisis actual y lo más difícil me pareció y de hecho es todo ponerlo a criterio de ustedes a pensarlo que lo más difícil no es el trato con el otro sino enfrentarse a uno mismo muchas veces enfrentarse a uno mismo básicamente a quién soy yo qué es lo que hago qué espacio quiero ocupar qué espacio estaba ocupando en la sociedad qué es lo que yo pretendía hacer o qué es lo que yo hacía y esta pandemia trajo por ejemplo yo empezar a cocinar cocino bastante bien es aceptado es aceptado lo que cocino no soy buen limpiador esto tiene que ver también con lo que habla de una segunda parte para la limpieza mi esposa me reta bastante y me persigue bastante de hecho me ha cortado el pelo con lo cual he corrido riesgos de vida más que por el COVID está en otra habitación trabajando que de hecho ella trabaja también en forma remota es bióloga molecular y trabaja en investigaciones pero espero no esté escuchándome pero ese exponerme a las tijeras y a la máquina de cortar el pelo yo creo que en esta pandemia es más riesgoso que el COVID ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esto es lo que a nosotros nos pone en angustia en estado de angustia en quién soy yo para mí mismo y cómo me ven los demás y básicamente los periodos por los cuales nosotros fuimos atravesando en torno a lo que es esta cuestión del coronavirus y esto no es más ni nada más ni nada menos que lo que es el estrés que comúnmente el estrés en realidad en medicina lo mencionamos como distrés porque es el distrés el prefijo dis habla de trastorno por eso disuria dolor dolor al orinar disnea dificultad para respirar y distrés es justamente esta incapacidad de llevar a cabo las tareas que comúnmente yo realizaba porque el estrés en realidad en medicina es el mecanismo general de adaptación descrito por Hans Seile un médico húngaro que diseñó este mecanismo entonces básicamente está el estrés que cuando cae en la fase de agotamiento se habla de distrés y posteriormente la situación de duelo el duelo que puede ser desde la pérdida es la tristeza provocada por una pérdida que el duelo puede ser por una pérdida material como puede ser el perder un trabajo o puede ser tan grave como perder un familiar un ser querido y el coronavirus nos está haciendo pasar y atravesar una situación de estrés de agotamiento por ende de distrés y una fase de duelo de cosas que hemos perdido esto me permito justamente nuevamente la cuestión de que si uno tendría que utilizar estos mandalas que están utilizando para básicamente pintar y demás para manejar el estrés que quedaría generalmente así en la situación que estamos pintados y el COVID nos plantea ¿es normal o es anormal? y básicamente la bibliografía y la experiencia clínica y el pensar en uno mismo y el conocimiento en el campo de la psicología y la psiquiatría habla de que podemos tener miedo tristeza ira sentimientos de culpa pena confusión dificultades para conciliar el sueño o al contrario un sueño que es no reparador o tener hipersomnia que es aumento de la cantidad de sueño aumento de la tensión voluntaria esto se ve en situaciones justamente de estrés en el cual justamente en lo que se habla de estrés postraumático aquel que fue a la guerra y que escucha un sonido como una explosión y entonces tiene la tensión involuntaria más alerta en búsqueda justamente de la supervivencia cambios bruscos del humor hiper hipoactividad necesidad de continuar con la tarea o dificultades para detenerse o todo lo contrario no poder cumplir con las tareas ansiedad e irritabilidad y cómo hace esto justamente a nuestra persona y a aquellos que nos rodean cómo podemos organizarnos en casa para evitar el agotamiento por la superposición de roles debido a la exigencia de adentro y de afuera bueno casi todo es desde adentro porque desde adentro la unión con el afuera básicamente es tratar de ir a buscar nuestro sustento nuestra alimentación aquellos también que tienen que estar o tenemos que estar expuestos a una situación en la cual indefectiblemente por cuestiones laborales hay que salir y por otro lado la invasión de toda esta parafernalia electrónica que ha sido para mucha gente porque no todos estábamos asociados al ámbito de lo que es el mundo virtual o tener el acceso o los accesos para lo que es la computadora y demás aprovecho justamente en esta pregunta a comentarles que hay varios trabajos científicos que hablan del desgaste que provoca este tipo de reuniones en nosotros el zoom las teleconferencias en sus diferentes formas provoca un desgaste en lo que es el reforzamiento de lo visual y tratar de establecer un contacto en lo gestual entonces ha demostrado que trae mucho cansancio este agotamiento yo lo vi lamentablemente en familiares y amigos que de hecho tienen formación médica y al ser médicos me llamó la atención esto fue alrededor de 3 4 semanas empezaron a llamarme diciéndome ¿será verdad esto? es decir esta fase de agotamiento que yo pude relevar cayó en esa situación de ¿será verdad? y lamentablemente al tener yo contacto con lo que es la primera línea de batalla con lo que es el tratamiento del COVID realmente hay pacientes muy graves muy graves hay pacientes que fallecen cuando siempre se habla de esto realmente va a haber que rever esta situación de tener estos conter en la televisión que parece la bolsa de comercio en donde dice si subió bajó si la cantidad de muertos de sobrevida yo realmente no sé si es positivo eso para todos nosotros si no debería estar resguardada la población de eso no escondiendo la información sino no haciéndola tangible el que quiere ingresar y que tenga necesidad la información absolutamente de acuerdo pero hay gente que tiene mayores posibilidades mayores recursos para justamente hacer esa cuestión sin ir más allá de eso nuevamente me voy a poner como autorreferencial en cierto momento mi madre me dijo ¿podría yo bajar a caminar al lobby la puerta de entrada de su casa de departamento entonces básicamente le dije ¿vos querés que te cuentes lo que está pasando? si yo te cuento el 10% de lo que yo sé no vas a querer ni tocar la puerta de entrada bueno básicamente tuve que hacer lo que lamentablemente más de uno de nosotros ha tenido que ser que es transformarse en padre de sus padres que es un gran dolor que provoca porque tener que cuidar aquel que nos cuidó y que nos hizo las personas que somos nos provoca un daño muy grande y básicamente la pude contener con eso no, no no quiero saber perfecto entonces quedate piola en casa que es lo mejor que podés hacer mamá este agotamiento que yo vi en las personas no sé si ustedes lo pongo a consideración de ustedes también lo vi en el material que utilizamos para trabajar las computadoras empezaron a fallar hoy casi caigo en un ataque de angustia porque la computadora no me había resguardado y en tres o cuatro oportunidades quería encontrar la presentación y no la lograba encontrar encontraba otras presentaciones que habían quedado entonces los teléfonos celulares han caído en agotamiento también se han quedado colgados como se dice comúnmente resetear las computadoras computadoras quemadas situaciones que nos han puesto en vilo que hablar de las comunicaciones en relación a lo que es internet otro de las cuestiones en relación a manejarnos en el ámbito familiar y observar justamente sobre las situaciones de qué hace cada uno dentro de la familia y poder llegar a una situación en la cual poder hacer todas las cosas que comúnmente se hacían en casa más nuestras actividades laborales una de las situaciones que yo presupongo ustedes han visto uno se mete en algo a desarrollar algo y mira el reloj y pasaron dos horas el tiempo pasa para alguna gente seguramente pasará más lentamente pero realmente aquellos que en este ítem que ASDRA me hizo llegar respecto a lo que era la cuestión de cómo hacer el equilibrio entre el afuera las tareas habituales que tenemos que pasar a la virtualidad y el adentro de lo que es el hogar justamente ha hecho este elemento que es el tiempo que justamente se nos pasa sin que nos demos cuenta el agotamiento ha llegado el agotamiento ha llegado a todos nosotros ese agotamiento hace que justamente esta imagen demuestre que en nuestra cabeza todo lo que era la racionalidad en algún momento o la situación de poder reflexionar respecto a las cosas y ser personas que dábamos lugar a cuestiones en lo que hace a lo intelectual o a lo que hace a lo reflexivo se torne cada vez más difícil y aquí esta imagen que encontré en esta página de psicología que me pareció excelente que básicamente es la imagen de la mujer maravilla que es algo que con Pedro estuvimos charlando no sobre la mujer maravilla sino sobre otro superhéroe pero básicamente esta es la mujer maravilla que también necesita dormir la mujer maravilla y que nos vemos en esta situación de un mundo ¿sí? antes me voy a permitir justamente compartir con ustedes un chiste se planteaba de que el ser humano estaba casi en un 90% constituido por agua ahora es seguramente un 50% de alcohol en gel y 50% de lavandina y Pedro me va a coincidir en que él me esgrimió a Superman y bueno claro en la fantasía todos queremos ser Superman pero básicamente con Pedro en uno de los encuentros preparando este encuentro valga la redundancia yo le hice recordar que ni Superman se salvó los psiquiatras somos muy malos analizando la gente este muchacho piensen de que de Superman pobrecito Superman era huérfano lo habían exiliado de su planeta llegó a la tierra lo adoptaron no tuvo mejor idea que cuando se muere el padre adoptivo dejar a la madre adoptiva sola a cargo de una granja un déspota se va a una gran ciudad conoce una chica y no logra ni siquiera salir con una chica ni poder tener una relación interpersonal con una chica en una forma común con lo cual básicamente ser Superman no me entusiasma demasiado y de esa charla en la cual hablábamos con Pedro respecto a esto lamentablemente cuando estoy buscando las imágenes me doy cuenta que esto que la realidad supera la ficción lamentablemente es cierto porque fíjense y yo no había reparado en esto fíjense cómo termina Superman en la realidad ustedes saben que Christopher Reed era el actor tuvo un accidente y que en ese accidente quedó cuadripléjico en un accidente de equitación así que lamentablemente él quedó en la realidad peor que lo que era la cuestión del análisis de Superman y básicamente acá mostrar quién soy yo y quién es el otro y lo difícil la empatía esto que manejamos y que hablamos constantemente en psicología en psiquiatría que es ponerse en el lugar del otro y qué difícil saber lo que el otro está pensando lo que está sintiendo si yo mismo hoy en día con lo que estamos hablando no sabemos realmente escucharnos muchas veces y saber qué es lo que necesitamos nosotros mismos como saber qué es lo que está pensando el otro y una realidad la realidad es que el sexo fuerte yo realmente considero que es la mujer la mujer que trabaja todo el día la mujer que se dedica a la familia que se dedica a los chicos esto realmente también es algo que me hizo ver mi padre y que realmente la mujer es vida porque la fortaleza que tiene de hacer y que yo lo veo traslucido en las mujeres de mi familia que hacen su trabajo cotidiano del día a día más las cuestiones de sostenernos a nosotros como familia en las casas y cuando nosotros tenemos que ponernos en esa situación nos damos cuenta que son el sexo fuerte el día de un hombre y generalmente nos despertamos yo no diría que sonriente como acá esto cabe decir que es un dentro de lo que es una broma pero que tiene un cierto correlato se despierta continúa con todo el día como está y llega al sueño la mujer básicamente es un ser netamente emotivo esto que nuevamente traspasa la cuestión de lo que es la humorada básicamente ¿por qué? porque tiene un correlato y un basamento científico hoy las neurociencias nos han acercado a entender que el cerebro masculino es diferente al cerebro femenino y viceversa y la realidad que esa sensibilidad mayor de la mujer está signada por un cerebro que tiene que atravesar durante todo todos los meses diferentes exposiciones a diferentes ciclos hormonales cosa que el hombre no lo tiene y básicamente hace a la diferencia entre lo que es el género femenino y el género masculino que nuevamente les digo la neurobiología así nos lo demuestra fíjense en cuanto a lo que hace a la comunicación interpersonal y me pareció interesante decir porque justamente en una familia que tenemos que ser funcionales estamos en desventajas y ventajas respecto al hombre y la mujer la mujer las neurociencias han demostrado que produce en promedio seis a ocho mil palabras por día el hombre dos a cuatro mil palabras por día siempre comunican emociones con los hechos las mujeres sin embargo los hombres comunican los hechos sin el contacto emocional básicamente hagamos el siguiente ejercicio y no quiero dejar de mencionar a la profesora Andrea López Mato que es una especialista justamente en estas cuestiones de género que yo me he valido de sus conocimientos para justamente transmitirlos hoy el ejercicio que ella muchas veces hace es que una pareja por X motivo es invitado uno de los miembros de la pareja a ir a una fiesta de casamiento y el otro no por X motivo no puede asistir entonces el ejercicio básico sería que un hombre va a una reunión sin la mujer llega el hombre la mujer está viendo la televisión y el hombre empieza a sacarse la ropa y la mujer le dice ¿cómo te fue? bien, bien comimos bien ¡pum! fin de la comunicación ahora hagamos al revés está el hombre viendo una película de guerra está concentrado en el medio de la trinchera y viene la mujer de un casamiento y por formalidad aunque sea así no lo sienta uno hay que hacer la terrible pregunta ¿cómo te fue? ¿y qué es lo que va a suceder muy factiblemente? ¡ay! la novia tenía un vestido blanco con florcitas rosa rococó y entonces la cuestión es que porque la mujer básicamente es descriptiva tiene mayores posibilidades y una sensibilidad mayor que el hombre el hombre quiere seguir viendo esa película de guerra y la mujer va a querer transmitirle todas las sensaciones que tuvo en eso y básicamente les vuelvo a repetir esto no es una caricaturización sino que básicamente es neurociencia esto es terrible la mujer se comunica por cinco escalas de tono diferente el hombre solo puede decodificar dos tonos de voz la mujer habla en cinco el hombre en dos entonces la situación de las damas presentes cuando ustedes perciban que aquel hombre que ustedes le están hablando realmente no le está prestando atención es porque el cerebro no nos da porque básicamente la mujer habla con cinco tonos de voz y los hombres podemos decodificar solo dos tonos de voz en cierto momento el cerebro se satura y hace no me estás escuchando y si realmente no está porque el cerebro mío no está capacitado para escucharlo no está capacitado y esto no lo otorga las neurociencias es la realidad el cerebro femenino es más complejo en cuanto a estructura complejo no estoy hablando de complejo mal sino de una situación que es mucho más desarrollado y mucho más exquisito que el cerebro masculino que los pobres hombres tenemos que estar con este cerebro y bueno afrontar la vida de esta manera me pareció importante poner esta imagen y esta imagen es básicamente por la situación de que debemos utilizar un comodín también y no ser tan pero tan estructurados si bien hay cuestiones que se ponen en situaciones de decir yo saco la basura yo limpio los platos y nuevamente espero que no esté escuchando a mi mujer porque saca la basura limpia los platos hace las tareas de investigación científica y demás cosas y yo en todo lo que puedo y más trato de ayudar sin embargo me siento culpable por no hacer las cosas que yo entiendo que debería hacer con más ahínco en torno a lo que es la cuestión pero básicamente darnos este comodín este espacio para poder justamente decir hoy esto no lo vamos a realizar porque yo estoy cansado porque siento esto y esto es lo más importante creo yo a transmitir es la situación de que ya no hemos valido de las neurociencias para saber de que los cerebros son diferentes qué decir justamente y hacer referencia a los diferentes grupos etarios es decir sumar a la cuestión del género sumar la cuestión de la edad la edad que es uno de los elementos que también vamos a desarrollar en este encuentro y que básicamente saber escucharnos a nosotros y saber escuchar a los demás y si bien tener una estructura para estar en este momento que yo considero es un momento de supervivencia y que para tranquilidad nuestra podemos observar que a través de la historia del mundo se han sucedido un sinnúmero de pandemias es decir enfermedades que afectaron a todo el mundo básicamente nuestros antepasados han hecho este esfuerzo y nosotros estamos aquí gracias a que alguno de nuestros antepasados estuvo escondido en una cabaña en una choza o en un palacio o donde fuera escapando de una pandemia es decir que en la historia de nuestra humanidad no es la primera oportunidad en la cual nos encuentra y nos encuentra con diferentes situaciones y con diferentes recursos los valores preventivos es qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer y esto tiene mucho que ver hoy con lo que es lo normal y lo anormal en lo que es la psiquiatría y lo que es la psicología entonces básicamente el hecho de usar el barbijo o como se lo quiere llamar también tapabocas hace a que justamente es un valor preventivo debemos utilizar el tapabocas o el barbijo al salir y al mantener la distancia social y todo lo que se sabe que por supuesto a absolutas órdenes si en algún momento tenemos que reforzarlos pero no era el motivo de esta reunión pero el valor preventivo hace de no decir bueno voy a sacar la basura voy y vuelvo no me pongo el barbijo no hay que ponerse el barbijo lamentablemente donde yo vivo veo gente que sale sin el barbijo que sale con el barbijo sin taparse la nariz la nariz es el lugar en donde más receptores tenemos porque este virus entendiendo la inteligencia viral como la capacidad para contagiar es muy contagioso y los receptores hacen que justamente esta anosmia y agusia la anosmia es la falta de olfato y la agusia la falta de gusto esté afectando a zonas del cerebro muy arcaicas muy antiguas lo que nos une más comúnmente con los animales nuestros gatos por ejemplo ustedes ven reconocen el mundo a través del olfato cuando uno le acerca algo no es que lo mira sino que lo olfatea y básicamente no perder estos valores preventivos que esto también lo encontré como una cuestión de arte si estos artistas se le hubieran hecho un tapabocas básicamente se le hubieran hecho a su gusto y semejanza y este pobre hombre que se había decidido cortar la oreja van Gogh al no tener el valor preventivo de donde se cuelga la otra cuestión si no tienes la oreja bueno durante factores estresores durante la cuarentena a todo lo que es la convivencia se sumen la frustración y el aburrimiento lo perdimos al doctor la conectividad vamos a ver ahí está se había cortado pero vamos bien muy bien perfecto gracias bueno básicamente esto lo que yo planteaba era que cuando nosotros vamos a la universidad y entonces tengo mi despacho a metros del despacho de Alejandro Barceló y entonces él está con sus cuestiones tan formal y estudiando siempre un estudioso y llego yo a molestarlo y a tratar de incitarlo a sacarlo de su lectura y a ir a tomar un café cosa que nunca logro en algún momento lo he logrado sacar a comer algunas torrejas de acelga y es esa cuestión justamente de encontrarse con el amigo y de poder charlar y de poder hablar y de poder encontrar una sonrisa en el amigo encontrar las cuestiones que nos hacen justamente comunes a pertenecer a una familia y bueno eso nos afecta a todos el hecho de tener que estar en casa ahí está Simón ahí abajo Simón es yo digo que yo soy su humano porque en realidad él no es mi gato sino que yo soy su humano y básicamente Simón está feliz como deben estar el resto de sus mascotas porque básicamente las mascotas nos tienen hoy las 24 horas del día en casa entonces qué mejor que tener esto en la cuestión básica de poder tener acceso al cariño que ellos nos dan y que nosotros les damos a ellos yo creo que ellos van a ser la gran víctima de esta pandemia también las mascotas porque básicamente de estar en esta situación y ser positivista en relación a que esto se va a terminar y vamos a volver a salir y a tener las relaciones interpersonales y volver a una normalidad que tenemos que tratar de que sea mejor básicamente nuestras mascotas nos van a extrañar y bueno factores protectores durante la cuarentena me permití vale la aclaración que si para alguien de los presentes es interesante la presentación yo se la hice llegar a ASDRA para que humildemente si así lo requirieran esté a su disposición pero bueno asegurar una buena comunicación que ahí leo buna fíjense como el desgaste no me puede permitir en mi neurosis obsesiva en vez de haber puesto asegurar buena puse buna asegurar una buena comunicación en las personas en cuarentena con los seres queridos y asegurarles que uno está bien del anterior punto reducir la sensación de aislamiento estrés y pánico es importante que los funcionarios de salud pública transmitan informaciones validadas y prolijas para darnos contención existen líneas telefónicas de auxilio a las personas en situación de estrés para justamente poder contener acá en la Argentina sé que por ejemplo SAME salud mental ha aumentado el número de llamadas que recibe pero básicamente por ejemplo en sistemas de ciertos estados de los Estados Unidos la cantidad de llamados ha aumentado hasta un 831% en alguna de las comunicaciones y bueno la nueva normalidad o al menos lo que tenemos que hacer en este momento en esa imagen cómo dialogar con los chicos de manera sencilla de cuestiones complejas esto básicamente nuevamente yo quería ponerle una imagen y ahora me doy cuenta que no la puse pero se las voy a representar hay muchas corrientes de lo que hace a la psiquiatría y lo que hace a la psicología y esas corrientes muchas veces complejizan las cosas y yo básicamente planteo de que la psiquiatría que yo practico es una psiquiatría en base a la filosofía de la mamá de Forrest Gump la película Forrest Gump de Tom Hanks en donde la madre trata de transmitirle al hijo de manera que el hijo entienda entonces tenemos que justamente tratar de ver cómo el otro logra entender las situaciones y ponernos a la altura de esa persona que a veces también puede estar por encima de nuestras capacidades o por debajo de nuestras capacidades ahí se cortó o estamos bien ah porque me salió que la estamos bien ah me había salido un mensaje como que estaba en deble la comunicación entonces básicamente lo que la madre de Forrest hacía era el esfuerzo de transmitirle a él cosas difíciles de manera sencilla que pudiera lograrlas comprender y básicamente lo que todos los pedagogos y todos aquellos especialistas en comunicación plantean es que a las personas no hay que disminuirlas en torno a el autito el cochecito y demás sino que hay que hablarlo en forma prolija como si fuera una persona que tuviera la edad que tenemos nosotros y de esa forma de transmitirle no disminuir la calidad de la información sino tratar de hacerle entender y de esa manera hacernos entender a nosotros mismos lo que queremos transmitir esto es no minimizar y valga nuevamente que yo repita esto cuando dicen ay el bubu el guaguau no eso básicamente los pedagogos plantean que es un error que hay que utilizar lenguaje por ejemplo con los niños de manera tal que nos entiendan como adultos y esta es una imagen que utilizo muchas veces en relación nosotros viajamos comúnmente en la universidad a nuestras sedes en la Rioja y en Santo Tomé como mencionaba Pedro hace un rato y básicamente cuando uno sube al avión puede escuchar estas indicaciones de seguridad que muchas veces repiten o si uno tiene la desgracia de ser un psiquiatra como uno básicamente esto se transforma en otra situación porque nos dicen algo tan horrible como que si nosotros viajamos con un menor de edad primero tenemos que ponernos nosotros la máscara y después el niño entonces lo que se plantea es cómo yo voy a ser tan miserable y ese sentimiento del culpa al cual hablábamos en una situación como puede ser la descompresión de la cabina entonces básicamente ¿qué es lo que nos quieren transmitir en sí? el mensaje es que para darle oxígeno a alguien primero tengo que tener oxígeno yo yo no puedo dar oxígeno a alguien más si yo no lo tengo primero tengo que asegurarme estar bien yo y no en una cuestión mezquina o egoísta sino que tengo que darlo para que de esa manera yo pueda ser efectivo en socorrer al otro porque si yo le pongo la máscara al niño y me desmayo y el chico entra en pánico se va a arrancar la máscara y vamos a fallecer los dos entonces este mensaje que es repetitivo y que muchas veces no nos reflexionamos respecto a la importancia básicamente se extrapola también a esta situación que se da en la psiquiatría en la psicología que cuando alguien nos viene a ver es que primero hay que estar uno bien oxigenado para poder darle oxígeno a otro queda para otra situación el hecho de cuando nos dicen que si la cabina se despresuriza respire normalmente si uno respira normalmente creo que hay que darle un premio desafíos para pensar la pospandemia que aprendemos de la crisis esto me permití unirlas porque básicamente crisis en lo que es el ambiente psicológico psiquiátrico es crecimiento etimológicamente es decir el origen de la palabra nos remite a lo que es crecimiento cambio y básicamente esta es una situación de crecimiento y de cambio y la pospandemia si bien hay dos elementos que también están científicamente comprobados por una serie de publicaciones que han hecho relevamiento de poblaciones bajo situación de cuarentena se sabe que la aparición de patologías posteriores a más de 10 días de cuarentena es más alta que en menores tiempos de cuarentena 10 días es el momento nosotros vamos por el día 100 y básicamente otro dato nacido de estadísticas y nacido del estudio retrospectivo es decir de otras situaciones similares nos hablan que podemos lamentablemente encontrar episodios que afecten nuestra salud mental hasta tres años posteriores más o menos tres años en promedio no vamos a decir que pasados los tres años ya está pero básicamente puede aparecer patología relacionada al haber estado bajo una situación de cuarentena o pandemia entonces lo importante de esto a transmitir y que yo tengo la obligación de transmitírselos es que si bien nosotros podemos prever y presuponer de que va a haber patología psiquiátrica posterior a esta pandemia intrapandemia y pospandemia tenemos el conocimiento y tenemos los métodos para justamente subsanar esas patologías la pandemia nos ha cambiado acá nuevamente el virus me permití poner la imagen de It que es el payaso malvado de la película es una película que yo no hubiera llegado sino es que a mi esposa le gusta tanto el cine de terror pero básicamente It esto se llama ahora espoilear las películas para aquel que no lo haya visto pero básicamente me van a tener que permitir cuando le pierden el miedo desaparece entonces justamente nosotros lo que yo propongo es perderle el miedo al virus sin descuidarnos reforzar lo que sabemos que a un metro y medio dos metros de distancia con la otra persona que no más de reuniones de 10 a 15 minutos con las personas de evitar estar en lugares cerrados de utilizar el barbijo y el tapabocas de higienizarnos las manos con agua y jabón en el caso de que no tengamos agua y jabón que quiero aclarar los jabones antibacteriales no han demostrado ser más potentes que los jabones comunes es lavarse un buen lavado de manos y en el caso de no tener acceso a agua y jabón para lavarnos las manos y no llevárnoslas a la cara y boca y nariz porque también sino la situación de utilizar el alcohol en gel en situaciones que así no tengamos la posibilidad la realidad que nos toca vivir escucho muchos colegas que están muy preocupados sobre la prórroga sobre otras patologías y de hecho Pedro también me hizo llegar bastante información y en relación a esto me hizo saber del temor de muchos padres que tienen en torno a lo que es la estimulación de sus hijos y yo creo que hoy en día los métodos justamente como son este medio hace permitirnos tomar contacto con asociaciones como son ASDRA en la cual realmente si yo yo hay una cosa que siempre aclaro si hay algo que yo siento lo tengo que decir en vida porque lamentablemente la vida me ha demostrado que las cosas hay que decirlas en vida y no en muerte y vi que en la página de ASDRA hay un desarrollo de apoyo total y absoluto para todos los que son las familias que afrontan el día a día como realmente yo considero héroes de querer estimular a sus hijos a sus familiares y tener la mejor de las situaciones para con ellos entonces no entrar en pánico saber de que hay que tener una prórroga en torno a lo que es lo urgente versus a lo emergente y básicamente hoy en día tenemos que pensar en la supervivencia nuestra de la mejor manera posible y tratar de llevarnos ese comodín en la mente de darnos un espacio para una tranquilidad la dinámica lo que habíamos hablado lo que hoy es ley mañana deja de ser las medidas de distanciamiento social en lo que hace a lo corporal y a las costumbres pero no en esto que justamente estamos haciendo que es sociabilizar y vernos y encontrarnos en un espacio como este aquí esto que puede ser gracioso pero básicamente fíjense este señor como logró que la gente se mantenga distante a él y básicamente esta diapositiva hace referencia a lo que yo decía hay un aislamiento un distanciamiento social pero que hay un reforzamiento de los vínculos con aquellos que conviven con nosotros y aquellos que por ejemplo hoy yo sé que he ganado un amigo teniendo a Pedro teniendo a Karina y toda la gente de ASDRA que he conocido gracias a Alejandro y a Daniela que me convocó para esta charla aflojar un poco con la información se habla de la infodemia entonces la epidemia se agrega de que todo el tiempo nos están dando y nos están dando información pensar en que vamos a esta nueva normalidad que esa nueva normalidad sea mejor nos vamos a tener que adaptar vamos a tener vamos a sobrevivir va a haber que adaptarse y este es un tiempo de héroes y de villanos básicamente durante una pandemia la pandemia de peste negra por ejemplo lo que fue Boccaccio que escribió el de Camerón Isaac Newton que describió varias leyes para la cuestión de lo que era la física que era su expertise acá tenemos otro héroe mío que es básicamente Ebrard Munch que Ebrard Munch aquí se autorretrató en lo que fue su situación como enfermo durante la gripe española básicamente fue una pandemia y les quiero aclarar que se llamó gripe española básicamente no porque afectara al resto de los países del mundo y solo a España sino que el mundo estaba en la primera guerra mundial y era una cuestión geopolítica el hecho de no demostrar que tenían muchos muertos los bandos que había en esa guerra entonces como España se mantenía neutral es que se las indicó como la gripe española pero la realidad es que hubo tantos muertos en Estados Unidos Alemania Inglaterra y demás países que en España Ebrard Munch se autorretrató y ustedes lo conocerán más comúnmente por esta imagen que tanto utilizamos en psiquiatría es la imagen del grito que anecdóticamente lo interesante de esta figura cuando él plantea cómo era su estado de ánimo al escribir esta al hacer esta pintura describe lo que se podría interpretar como un ataque de pánico sentimiento de despersonalización angustia y fíjense que es una pintura que refleja un sonido un sonido sordido de terror y de pánico y que esto es tratar de contenerse a sí mismo del grave horror que tenía de hecho una hermana de él que era también enferma con trastorno bipolar se describe que en ese puente que a él se le ocurrió ir a pasear y estar en ese ataque de pánico había un neuropsiquiátrico debajo y se había suicidado así que este es un tiempo de héroes y de villanos vemos que estamos atravesando una tormenta y estamos literalmente en esa tormenta porque escucho el sonido del agua caer que vemos una luz al final y lejos en un camino más límpido que va a ser tortuoso pero que vamos a llegar al sol y como en el resto de las historias por las cuales nuestros antepasados han tenido que pasar como les vengo diciendo por situaciones similares a las nuestras sin tantos recursos nosotros también tenemos que hacer homenaje a ellos tratar de convivir lo mejor posible ser más elásticos respecto a lo que es lo que uno espera del otro y lo que el otro espera de uno ser más condescendientes con nosotros mismos y de esa manera poder atravesar este momento de la mejor manera posible una de las mejores maneras y una de las cuestiones que va a quedar muy grabadas en mi persona respecto a lo que pasó durante esta pandemia es este encuentro que ustedes me han permitido y que me siento realmente honrado y emocionado de poder estar en el contexto de una asociación como es ASDRA así que nada más que agradecerles muchas gracias doctor y me quedo con esa imagen que dice camino al futuro con ese horizonte soleado y la importancia de precisamente ver un horizonte es decir que hay que transitar el camino si lo hacemos juntos mejor y sabiendo que como bien transmitido durante la charla hay una nueva normalidad en este momento y iremos juntos también descubriendo el camino hay algunas consultas por ejemplo escribe Axel un estudiante de medicina que es voluntario con adultos mayores en este momento brinda atención telefónica y consulta si usted cree que después de la cuarentena después de esta pandemia que estamos atravesando podría llegar a haber alguna situación de colapso en la salud pública en relación a la depresión que de alguna manera lo proyectó como una pandemia que va a tener fuerte relevancia y si puede también haber un incremento en la tasa de suicidios no justamente por la situación de estrés y depresión que atraviesa la sociedad excelente la cuestión bueno auguro un Axel auguro un muy buen futuro por la profundidad y por la cuestión de este voluntariado que vos estás planteando estás haciendo en este momento que yo le planteo a los alumnos nuestros de la universidad que cada uno de nosotros y más en torno a la condición de estudiantes de medicina son agentes de salud que pueden transmitir tranquilidad a los demás básicamente anoche tuve una teleconferencia con colegas de Ecuador ustedes saben que Ecuador ha sido afectado gravemente hemos visto imágenes en Guayaquil ciudad que tuve el gusto de poder visitar por dar conferencias y también Quito y de esa manera uno conocer las realidades que se vivían y básicamente ha habido un aumento de suicidios en esos ámbitos pero a partir de eso y haciendo mención a lo que hace a la situación respecto a lo que es Buenos Aires Neurociencias por ejemplo estamos capacitando y consideramos el otro día la universidad también generamos un documento en el cual pensamos que hay que capacitar a los miembros de todos los miembros del equipo de salud y por qué no a todo lo que es la población respecto a signos de alarma respecto a observar cambios en lo que es la forma de ser yo no creo que de ninguna manera se colapse en torno a lo que es salud mental básicamente tenemos las herramientas para poder trabajar para poder detectar y por otro lado hacer hincapié en esta situación hoy comenzamos con una nueva rotación del internado rotatorio de lo que es nuestra universidad por ejemplo y hacemos referencia a que por más que el médico que esté ahí por salir al ámbito de su especialización el cirujano va a tener que saber sobre salud mental el traumatólogo va a tener que saber de salud mental y en el caso de que no logremos de que todas las especialidades todo el equipo de salud y de hecho las familias amigos y personas sean aquellos que puedan relevar el hecho de que haya un cambio en la forma de ser y que puedan en lo familiar en lo que hace amistades recomendar que consulte con un médico en su defecto el médico o el psicólogo en el caso que evalúe que su saber respecto a salud mental lo excede tenga que derivarlo a un psiquiatra pero básicamente el colapso entendemos que no debe venir porque vuelvo a esto lo que es el equipo de neurociencia de Buenos Aires estamos tratando de capacitar a todos los personales de todo el personal del ámbito de salud para que detecte cuestiones de salud mental si está en sus capacidades como es la situación de ser médico e instaurar tratamiento farmacológico así lo haga y si ve que no puede contener esa demanda lo derive a la alta complejidad que sería el psiquiatra formado bien otra de las preguntas que llegan por privado y que de alguna manera son similares y las podemos reunir o situaciones similares algunos padres plantean la cuestión de que observan signos de regresión de los hijos o sea es decir que van a dormir a la cama de ellos algunos adolescentes otros que están haciéndose pis encima chicos que se encierran en el cuarto no se comunican esto es para preocuparse es algo del contexto en algún momento de la charla se habló que iban a haber secuelas pero digo en el caso puntual de los chicos esto es realmente para prestarle una atención muy especial más allá de la pandemia básicamente Pedro como todos bien sabemos lamentablemente es más de una oportunidad tenemos familiares que se han divorciado que se han separado y situaciones de regresión en cuanto a niños justamente son muy comunes ¿no? la pérdida del control de fínteres que habían obtenido en cuanto a lo que es la defecación o orinarse encima situaciones de volver a la necesidad del colecho es decir dormir con los padres eso en situaciones de pensiones familiares como puede ser una situación de separación o divorcio se da que pensar en una situación en la cual estamos atravesando por una situación de pandemia básicamente es tratar de reflexionar por qué te está sucediendo esto tratar de entender de que es algo que excede a la persona excede no es algo que lo está haciendo a propósito para llamar la atención esto es inconsciente es ámbito del inconsciente tener la comprensión y entender que es reactivo que es reactivo que justamente mañana se llega a tener la respuesta a lo que es esta pandemia y muy fácilmente se revierta y una más y después me gustaría darle la palabra al doctor Barceló también para cerrar ¿hay límite humano para aguantar el encierro medidas restrictivas? ¿hay una capacidad máxima de tolerancia? ¿hay estudios? Realmente yo diría que no tuve acceso a esos estudios pero la realidad es que el ser humano no conoce realmente sus capacidades no conoce sus capacidades el ser humano ha perdido en cierta forma por el desarrollo a través del tiempo capacidades que tenía contra las adversiones la adversidad nos hemos vuelto más sedentarios nos hemos vuelto dependientes de la tecnología nos hemos vuelto más factibles de tener cuestiones que nuestros antepasados no muy lejanos porque básicamente el solo pensar nuestros abuelos mi bisabuelo vino escapado de Rusia antes de la primera guerra mundial y siempre recordaban familiarmente que nunca pudo darle un beso a su madre y nunca más la vio entonces a nosotros nos pone en juego el hecho yo mismo nuevamente me hago autorreferencial de que hace 100 días que no voy a la casa de mi madre y mi bisabuelo no vio nunca más a su madre ni supo cómo fue el final sin embargo esa madre que me voy a permitir nuevamente eran alrededor de 8 hermanos y los reclutaban para el ejército no les llegaban más los hijos de vuelta del ejército del zar porque básicamente Rusia tenía diferentes frentes de batalla y la madre decidió que sus últimos dos hijos se fueran por el paredón del fondo de la casa para que subsistieran y acá estamos gracias al esfuerzo hicieron y tenemos que hacer el mejor homenaje a ese saltar por esa pared venirse en barco y venirse en barco acá a la Argentina ¿no? Bueno una pregunta final antes de darle la palabra al doctor Barceló viene de parte de Fernando Palma que dice que es médico y hermano menor suyo y dijo que ya que en su exposición el doctor dijo que no va a las fiestas familiares quería conocer si iba a contar con su presencia en su cumpleaños así que bueno si le quiere responder en público le puede responder y si no ya pasamos a a a la palabra Fernando es Fernando siendo mi hermano menor nosotros somos tres hermanos una una hermana falleció de cuasi recién nacida y siempre hacemos homenaje a mencionarla formando es un héroe porque realmente es un trabajador incansable que ha estado en el primer la primera línea de batalla contra el COVID y yo de ninguna manera pude en el temor que también me afectó a mí el hecho de que él cumpliera con su pacto de honor para con los pacientes así que muy seguramente seguiré siendo el tío margado que no irá al cumpleaños como debe ser porque no soy tan inteligente como para darme cuenta que lo más importante es compartir con los otros pero no entiendo que esto tiene que ser un crecimiento para todos y que deberé hacer el esfuerzo de dejar de ver la televisión y ir a las reuniones familiares siempre tengo la esperanza de que vengan mis sobrinos y mi hermano y se acuesten a ver la televisión conmigo pero bueno bueno muchas gracias Fernando por tu entrega por tu vocación y por estar cuidándonos a todos ahí en la primera línea y muchas gracias también a usted doctor por darnos este dar contención a tantos consejos que tan importante también es la salud existencial Alejandro Barceló si querés cerrar esta charla bueno muchas gracias Alejandro muy didáctico muy muy clara tu exposición y dos dos o tres cositas que no pensaba hablar pero ya que me dio esta oportunidad voy a en base a lo que vos decías me pareció muy interesante cuando vos señalabas de la vieja normalidad o la antigua normalidad que pareciera que uno como que era todo maravilloso y tomo lo que vos dijiste la posibilidad que tenemos ahora de pensar que se puede modificar a futuro creo que lejos de espantarnos con esto no voy a hacer un desmedecimiento de toda la situación que estamos apareciendo cada uno en mayor o menor medida pero creo que es un buen momento para replantearnos dónde dónde estábamos y hacia dónde podemos ir en el sentido de ver otras cosas que no estábamos viendo la mayor parte de nosotros siempre decíamos que no teníamos tiempo no teníamos tiempo para nada no teníamos tiempo para hablar con nuestros afectos no teníamos tiempo para hacer esas cosas que siempre queríamos hacer y no las hacíamos no teníamos tiempo para las pequeñas cosas bueno ahora es el momento ahora yo creo que es el momento entonces creo que es un con toda la tragedia con toda la dificultad pero también hay una hay una cuestión de esperanza como vos señalabas y como es esta última filmina que vos presentaste de qué podemos sacar porque si no no tiene sentido este momento estos 100 días que estamos teniendo esto o más que van a ser algo tenemos que llevarnos de esto algo tenemos que llevarnos a futuro y creo que es ese momento de planteamiento de decir cómo modificamos de acá en más las relaciones y nuestra vida en general creo que eso es lo que lo positivo que podemos sacar con toda la gravedad de la situación así que bueno te agradezco Alejandro te agradezco a vos Pedro por darnos esta oportunidad y obviamente a todas las personas que nos estuvieron siguiendo y que estuvieron acompañando y seguir pensando acciones en conjunto para justamente tratar de dar esperanza y no caer en la tristeza en la angustia sino lejos de eso sino tratar de avanzar juntos así que nada más que eso muchas gracias muchas gracias y a todos los que nos siguieron y a quienes también nos están consultando respecto de si esta charla se va a compartir van a poder encontrarla en el canal de YouTube de ASDRA muy gentilmente el doctor Palmi el Instituto Universitario de Barcelona nos permitió grabarla así que la vamos a poner a disposición también está la presentación que hizo el doctor y cualquier consulta que pudiera llegar a surgir nos escriban y con todo gusto intentaremos darle respuesta y también le pediremos al doctor muy gentilmente que la responda cuando pueda muchísimas gracias que terminen muy bien el día y los invito a ingresar a www.asdra.org.ar para encontrar más información en relación a las acciones que hace ASDRA en la sociedad muchas gracias Alejandro Garcelo muchas gracias Alejandro Palma gracias Dani Bostani las Karinas también que trabajaron mucho en la organización y a todos los que se conectaron y nos escucharon hasta luego vamos